Bueno, ¿está listo el Instituto Nuestra Señora de Lourdes? ¿Está listo, Gra? ¿Vos vas a arrancar? Ah, mirá, ya vamos a hablar para el año que viene. Stop, stop, ahí. Sí, buena parte de los estilos musicales originarios de América son el resultado de la fusión de las culturas que allí conviven, la de los conquistadores, la de los pueblos originarios y los africanos. En el siglo XVIII, los conquistadores españoles trajeron esclavos africanos o del Perú para trabajar como mano de obra para la construcción de la ciudad de Santiago del Estero. Allí, donde tiene sus orígenes, la Chacarilla. ¿Saben bailar folclore? ¿Sí? ¿Saben bailar folclore? La Telecita, cuenta la leyenda, es el nombre con que se conoció a Teléspora, una joven argentina de la provincia de Santiago del Estero, conocida por su gusto por la danza, que murió quemada en la segunda mitad del siglo XIX. Luego de su muerte, las creencias populares regionales la convirtieron en alma en pena y alma milagrosa, preservando su memoria de manera legendaria y mediante la tradición oral. El folclore es el saber y sentir de un pueblo que va cambiando y mezcando ritmo. Al igual que la chacarera que mencionamos anteriormente, el reggaetón también es una manifestación de la cultura y la identidad de las comunidades que lo crearon y lo adoptaron. A través de su música, el reggaetón refleja las realidades sociales, las luchas y las aspiraciones de las personas en los lugares donde se originó y se expandió. Al igual que la chacarera y otras expresiones musicales originarias de América, el reggaetón es un testimonio vivo de la diversidad cultural y la capacidad de la música para unir a las personas a través de las generaciones. Por eso, un grupo de estudiantes del Instituto Parroquial Nuestra Señora de Lourdes representan estos ritmos musicales que hoy persisten en nuestros jóvenes. Fuerte el aplauso para el Instituto Nuestra Señora de Lourdes con su coreografía. Fuerte el aplauso para el Instituto Nuestra Señora de Lourdes Telecita a la Mangamota, tus ropitas están rotas. Por las costas del salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor, en el baile encontrarás. Por esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danza es tan solo una ilusión. Esa baile del querer, con su música llevó, pies de nudos bajo el sol, la telecita llegó. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como me tira la danza muy adentro de tu ser. Tiene la cita, ángeles por la castillo, tus ojos no tienen brillo. Lo has perdido tras el monte o buscando el horizonte, con un bombo sonador y un violín sentimental, un cieguito a recordar, vuelva y le va a comenzar. Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar Lleva a tu pecho un dolor, pero no sabe llorar Pobre niña que un fogón tu cuerpito calcinó Y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró Y así te verán bailando lo que en cada amanecer Como metida la danza muy adentro de tu ser Que mucha mami Estoy en el club, baby, mámelo al revés Cual yo quiero, yo no sé, subo y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go A CRG, ha, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wiggity-d Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet, make my cypher complete Uh-huh, cause I'm nice like that Baby, I'm cool like that Dice Mico que rico, que como yo no hay no Ya estamos a 30 mil por party Salí Piquetúa, hoy salí de Bulgari Se vio par de tragos y se puso vulgari Se vistió de chita, yo que vine de safari Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, uh-huh, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gaste problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Aquí nos fuimos hasta abajo 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 ¿Qué? ¿Qué? Si tu cuerpo me pide un deseo Tomas y caballeros La gerencia Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pegado la disco Y lo teo ¡Prende! Bien, bien pegado Ahora es que es ¡Prende! 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 Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo los viejos Todo el mundo pegado la disco Y lo teo Mírala bien, bien pegado Ahora es que es Pa' la pared, por la limbo, pam, 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 oraré Pa' la disco, tisnito, contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, sores, y pídame un pedacito Tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Tú y lo sacude, me dice que la dejes tú De que le besa el cuello y que lo disimule Yo lo bajo pa' que sude, pero ella quiere que la ayude Me dice, vamos pa' abajo, pero aquí quiere la sube Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo los viejos, todo el mundo pega La disco, tírala bien, bien pegada Ahora que es, pa' la pared, por la limbo, pam, 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 oraré Si tu cuerpo me sigue, entramos en el juego Salte Si no estás bailando con ella, salte Y, Yatel Si no estás peleando con ella, salte Luni Medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ella, salte El dúo de la historia El más flodo Suave Suave Dale Rakatá, rakatá Si se me pega, voy a darle Rakatá, rakatá Esta noche quiero Dale Rakatá, rakatá Si se me pega, voy a darle Rakatá, rakatá Me toca a mí Rakatá, rakatá Rakatá, rakatá Llegó el flow No cante te apagarte porque te apagas tú No le pú, apagale la luz Papi, acelerando ese cucú Tiene 20 enemigas Dos amigas Pantalla en la barriga Me coge la vejiga Y el culi pateo me llama a la liga Siga, siga, siga Para hacerle Rakatá, rakatá Si se me pega, voy a darle Rakatá, rakatá Esta noche quiero Dale Rakatá, rakatá Si se me pega, voy a darle Rakatá, rakatá Nelly, nos vamos You know Los capos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, estamos ready Nobody's gonna get ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rumpé, rumpé, rumpé Renguilla Rumpé, rumpé, rumpé Ese fue pollado Rumpé, rumpé, rumpé Renguilla Are you ready? Rumpé, rumpé, rumpé Break it down Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé, rumpé Break it down Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé Rumpé, rumpé Fuerte el aplauso Para el Instituto Nuestra Señora de Lourdes Guarda la pantalla Los chicos Adelante 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 No, no, la foto grupal Foto grupal Foto grupal Adelante Yo me pongo acá Cuidado la pantalla Foto grupal Que no quede nadie afuera Fuerte el aplauso Para el Instituto Nuestra Señora de Lourdes ¡Gracias!